Oye Alejandro Comercial, esto es en vivo Desde que te conocí, me enamoré de ti Nadie podrá evitarlo, que tú seas para mí Donde quiera que tú estés, yo me iré detrás de ti La gente está comentando, que estoy loco por ti No me importa lo que digas, si en verdad estás así Soy un hombre enamorado, y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti, no importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti, no importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí ¿Y quién dice que esto es en vivo? Tú sabes mami que soy yo Luis Miguel Anda dile a tu padre, que me quieres a mí Yo le digo a mi madre, que en verdad estás así Yo te llevaré conmigo, aunque tenga que morir ¿De qué me sirve la vida, si en verdad estás así? Soy un loco enamorado, y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti, no importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir, con eso no me hacen sufrir Con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí Oye, qué sweet Pero qué percusión, qué percusión llevo Y ese balo no se queda tampoco Y se lo voy a sacar acá Y uno lo hace Pícalo William, pícalo, pícalo Pero qué niña que suena lindo Tú sabes mami Félix Miguel Félix Miguel